Hey, 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 what do you do for a living? Ah, soy streamer viejo, soy streamer Y ganas tanto Así es viejo, mira mi carro Vaya tico de mierda Ura vez se lo subo, wey Verga que cringe, vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no Wey, te lo juro, wey Saluda, aquí le repito Eh, saca clip de esto, chas, lo voy a banear